Música Es que soy prisionero de un árbol Un mundo arrepentido que por hoy Ha preferido pongar al olvido Inusplicar de todos ellos perdón Esa historia es pasado, ya fue Pero nos ha marcado No lo sé, da por seguro Mi amor te lo juro Nadie va amarte, conosho lo haré Bienvenido Cristian! Bienvenido! Es que me va Si que lloraste por ti Me avance Y cobardete por ti ¡Gracias! Quiero limpiar Esta cruz que me cargué